¿Para qué seguir igual con juegos y miedos? ¿Para qué si al final siempre perdemos y caemos en el lento espiral? Y muy bien lo sabemos que cuesta respirar Ah, 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 love for us Ah, 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 love for us Cada instante que acierta es refugio y arrullo Y aquí sigo despierta Entre llanto y murmullo Y caemos en el lento espiral Ah, 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 lo corras Ah, 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 love for us Qué cercana la calma está Qué añoras, qué añoras Cuántas ganas de confiscar Las horas Las horas Las horas Y caemos en el lento espiral Alcuna voz En tu interior Me salvarás y adorás 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 Me salvarás Me salvarás Me salvarás